¿Qué está pasando acá? Este es el capítulo más raro que vas a ver de sidera caliente. No sé, ¿en qué está mutando la gente? Hoy es el día de que te vas a tirar en paracaídas. Dos hermanos y uno le organiza a otro una sorpresa divina, tirarse en paracaídas. ¿Y qué pasa en último momento? Mar. Las pelotas me voy a tirar de ahí arriba. Semejante cagón. Da para sospechar. Char de Charlotte. No temo la muerte. Si me muero, me muero. Bueno, será el destino así. Y bueno, yo me tiro. Alegría, Char. No creo que termine en un señalador tu frase ni tampoco en un sobrecito de azúcar. Ay, pero ¿no saben qué linda sorpresa le tiene preparada Alex a Charlotte? La visita a unos familiares del campo. ¿Y por qué están tan sucios? Se embarra de un perro. No, Char, no están sucios. Es un spa. Es lodo. Es pa los chanchos. Siempre al... Les voy a tirar un conidato. Resulta que Alex y Charlo tenían que hacer una producción de fotos para una conocidísima revista. Pero Alex no quería. Porque parece que esta revista, cuando Alex estaba de novio con Sofía Macashi, hablaron peste de ellas dos. Según Alex, inventaron muchas cosas. Entonces fue, pero le puso una onda pésima. ¿La ropa que te vas a poner? Espero que no. Espero que no. Esto es ropa de pelo. Y Char no se quedó atrás. Alex dice que llegó 45 minutos tarde. Pero en realidad, la posta, posta, es que fueron más de dos horas. Hola, ¿qué haces? Alto, pasita, ¿verdad? Hola, bro. Es que ya viene lista, mírame. Y que fuese para el Hilton. Hi, bitches. ¡Es Billy Idol! ¡Qué honor! Lo amo. Pero no, Santiago Artemi. ¿Qué haces acá? Nada, no, cumple de Charlotte. Ah, no, es el mío. Ay, ni sabe que cumple. Ya me cansé, boludo. ¡Bravo! ¿Vos te diste cuenta que Charlotte no te trajo regalos, no? La vorágine no la permitió. No te trajo regalos, ¿verdad? Nada, cero. Bueno, no sé qué vamos a hacer con esta chica. Out. Bueno, pasó lo del regalo. Pasó. ¿Le vas a regalar después otro regalito? Sí, bueno, sí. ¿Qué le vas a regalar? Un consolador. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Nada, vamos al planeta Martemis. ¿Y cómo vamos? Mi planeta. Agarramos la mano. Sí. Codo. Sí. Arriba. Yo soy Connie Ansaldi. Esto es Cidra Caliente. Bienvenidos a todos a MTV Play. Escucha, hay un momento tan tierno, tan tierno, que me da miedo de que me den ganas de amamantar algo, mirá. Hubo un bautismo. Amamantar algo es genial. Algo. El estómago del emperador, la verdad es que no entiende mucho. Ay, no. Que salga, hermano. Que salga, hermano. Ay, qué asqueroso, Alex. Alex bautizó las pantuflas de Char. De eso estoy hablando. ¿Qué creían? ¿Qué dice? Mirá qué flow. Flama. Wow. Increíble. Son las pantuflas más. Bien flama. Estas son las zapatillas de última moda. Mirá, estas son de la marca de Charlotte. Me declaro flameado. Saben que no es un living, ¿no? Que es un estudio de grabación, ¿eh? Y ahí está hecho como un living. No, gracias, Alex. ¿Y Jurassic Park son dinosaurios? ¿Vimos? Tienes novio. Vos solo tenés que decir, estoy soltera. Sí, sí. Pero qué... Prom, pom, pom, pom. Les tiro un conidato. La producción empezó a trabajar en este programa en Canigia Libre en el mes de julio. ¿Saben desde ahí hasta acá cuántas veces se separaron definitivamente Charlotte y Logan? Siete veces. Vuelve a la quiniela. Mucha, ¿qué vas a hacer hoy? Nada, voy a hacer una clase de gimnasio. ¿Qué no sé gimnasio en tu vida? Por eso. Bien, Char. La clave es la voluntad. Fueron los primeros y ya no puedo más, la verdad. Una buena alimentación. Trato de no comer, básicamente. Y tener las prioridades claras. Bueno. Se me está saliendo el peinado. Intentar que los homóplatos no toquen el suelo. ¿Qué es eso? El homóplato es un plato gay, bro. O sea, el homo plato. Me estoy convirtiendo en el emperador. Me hace mal este programa. No, no. Un segundo nada más. Mirá la noticia de Charlotte. Por un instante contuvimos todos la respiración. ¿Qué quieres hacer, Raya? Quiero tener un bebé. Y ahora lo que quiero que vean en la cara de Alex. Podemos hacerle un mega zoom. Y agrandarla. Conidato. Fabián es representante de varios artistas. Entonces se tenía que ir a Santiago del Estero con uno. Y un artista último momento, un actor, se le cayó. ¿Qué hizo Fabián? ¿Devolvió la plata? ¿Dijo, se suspende la función? No. Dijo, le mando a nuestra reina. A la emperatriz. Charlotte. Vamos a empezar a darle a la escenaria. Charlotte. También guía. Las únicas grosas somos Nai y yo. Imaginate. Hola. ¿Vas a tu reina? Sí, sí. Me voy a quedar. Sí. Y Charlotte aprovechó para divertirse con su nueva amiga. ¡Nai Aguada! ¡Qué linda junta! Lástima que es la época del año en la que Charlotte se convierte en una babosa. ¡Estoy acá! Boluda, ¿qué carajo te hiciste? Es un facial, boluda. ¿Quién fue el donante de la crema de Charlotte? Quiero saber. Jazz. No, eso no. Yo soy mujer. También me pongo cada cosa. No puedo decir eso. Chicho. ¿Qué? ¿Vamos a tatuar? ¡Dale, Chicho! ¡Trae la máquina, capo! ¡Vamos! Sí. ¿Dónde hay un espejo? En la cara. ¡Calla, en la cara! Alex se quiere tatuar la cara. ¿Lo habrá hecho? Pero por supuesto que lo hizo. Bueno, mirá. Cuando grabás un reality con los canillas, la cosa es más o menos así. Productor. Hola, Alex. No te cambies el look porque mañana tenemos que grabar con continuidad. Pero por supuesto, bro. Solo me voy a tatuar la cara. ¿Tatuar la qué? ¡Plaf! Productor muerto. Fucking millennials. Y llegamos al final de Canilla Libre. No, no, no. Y llegamos al final de Seidra Caliente. Pero quédate ahí, porque en unos días nada más, te vuelvo a llenar el vaso con muchas más bebidas. Porque esta copa nunca está vacía. Nos vemos. Bye. Yo te quedo mejor. Boludos, les ordeno que hagan clic acá. Y se suscriban a nuestro canal de YouTube para ver todos los videos de MTV.